¿Estáis listos, chicos? ¡Ey! Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más My Crack Excel soy yo ¿Eh? No te hagas popo ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! ¿Esto qué es? ¡Trolli! ¡Podemos ir a jugar ya! ¡No! Estoy trabajando ¿Puedo ayudarte? ¡No! Porque todo lo que tocas lo rompes ¡Jope! ¿A dónde vas? Voy a comprar algo Pórtate bien, ¿eh? ¡Vale! ¡Pero qué? ¡Yo no he sido! ¡Mai! Sí, te entiendo, trolli A mí también me da mucha rabia Cuando las cosas se mueven solas ¡No! 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 ¡No!